¿Quién lo iba a decir? Me quedé sin ti ¿Quién se imaginó este triste adiós? ¿Quién lo iba a decir? Me quedé sin ti Solo quise amarte Tan solo regalarte Una canción de amor por cada beso tuyo Me equivoqué Pintando flores en tu atardecer Soñando cada noche con tu piel Haciéndome castillos en el aire Me equivoqué Incluso regalándote mi alma Y esta penita a mí se me derrama ¿Cómo se derrama esta voz? Me equivoqué Me equivoqué ¿Quién lo iba a decir? Que tú me harías sufrir ¿Quién se imaginó a cara o cruz mi corazón? He estado ciega, ciega, tanto tiempo Ha sido un juego que ha acabado en llanto Solo quise amarte Tan solo regalarte Una canción de amor por cada beso tuyo Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Pintando flores en tu atardecer Soñando cada noche con tu piel Haciéndome castillos en el aire Me equivoqué Me equivoqué Incluso regalándote mi alma Esta penita a mí se me derrama ¿Cómo se derrama este amor? Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Solo quise amarte, tan solo regalarte Una canción de amor por cada beso tuyo Me equivoqué, pintando flores en tu atardecer Soñando cada noche con tu piel Haciéndome castillos en el aire Me equivoqué, incluso regalándote mi alma Esta penita a mí se me derrama ¿Cómo se derrama este amor? Me equivoqué Me equivoqué ¿Quién lo iba a decir? Me quedé sin ti ¿Quién lo iba a decir? Gracias por ver el video